Mis hermanos, como ustedes saben, cada sábado nos reunimos para darle la gloria, para darle gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque de Él es toda la gloria. De Él es este mundo y todos nosotros que nos entregamos a Él de todo corazón. Porque confiamos en sus promesas y confiamos que sólo Él nos da ese gozo que nosotros tenemos para servirle con todo nuestro corazón. Quiero darle especial gracias a mi Dios, porque me ha dejado ver maravillas que yo nunca imaginé. Maravillas que cuando ya todo está perdido, cuando ya el hombre no encuentra la solución, cuando ya el hombre se deja caer, que dice, no hay remedio, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Cuando el dinero no compra, cuando la felicidad de este mundo que es pasajera, no llena tu corazón, cuando te sientes agobiado por la tribulación de este mundo. Quiero darle gracias a mi Señor, porque Él responde, porque Él dice, no soy yo tu padre y tú eres mi hijo. ¿Qué tú me pedirás que yo no te dé? Gracias, gracias le doy a mi Señor, por nuestro pastor, que estando en el valle de sombras y de muerte, que habla la Biblia. El Señor escuchó nuestros ruegos, nuestras oraciones, y le dio otra oportunidad más, que esté con nosotros. Porque es un siervo de Dios, y todavía el trabajo no se termina en esta tierra. Todavía hay mucho trabajo que hacer, y Él es el líder de nosotros, el que nos está adiestrando para la batalla, el que nos está enseñando cómo luchar allá en el mundo donde no nos quieren. Quiero darle toda la gloria a mi Dios, porque una vez más me ha demostrado que es el único Dios, que no hay otro Dios, que es el único, que así haya la gente lecia que dice que existen otros dioses. Déjenme decirle que el único Dios, Jehová de los ejércitos, es el que te puede ayudar en tu vida, es el que te puede sacar de esa tristeza, es el que te puede sacar de esa amargura, de ese dolor que estás pasando. Tienes a tus hijos todos destruidos, tienes a tu marido destruido, pero tomas en poco el nombre de Jesucristo, que vino a dar la vida por ti. En esta tarde yo te quiero decir que no hay otro camino, porque Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va a llegar al Padre si no es por medio de Él, por medio de Jesucristo, que Él nos amó con un amor puro, con un amor sincero, con un amor tan grande, que dice que somos sus amigos, que ya no nos llama siervos. Dice el Señor en su palabra que el siervo no conoce lo que hace su amo, pero nosotros, como somos sus hijos, nos da ese gozo de poder decir, mi Dios, grande Tú eres, eres el único Dios en este mundo, yo creo en Ti. Aunque no te puedo ver, ni te puedo tocar, mi Dios, pero te puedo sentir en las maravillas y en los prodigios, y en todo lo que Tú haces con Tus siervos, mi Señor, gloria a Tu santo nombre, mi Dios, bendito sea para siempre. Por esa sangre preciosa que derramó en el madero, por ese milagro de la cruz, por ese milagro tan grande que el Señor hizo en esa cruz, de dar su vida por todos nosotros, porque perdidos andábamos en nuestro pecado, preparados para el infierno, preparados para destrucción, pero Él dio su vida por nosotros, Él derramó esa preciosa sangre para que todos nosotros no nos pierdamos. Miren nada más que bendición, toda mi familia, toda mi familia aquí conmigo. Ahorita veníamos en la carretera y venía yo dándole gloria, Señor. Su misericordia es para siempre, para siempre. Uno me falta, mi Señor, uno me falta, mi Dios, pero yo confío que también va a estar sentado aquí con nosotros, gozándose, mi Señor, porque Tú eres grande, mi Dios, porque no hay Dios más grande que Tú, mi Dios. Yo lo creo, mi Señor, con todo mi corazón. Tú conoces mi corazón, mi Señor. Bendito sea Tu nombre. Aleluya. Amén. Esa zarza que en el monte no dejaba de arder, esa zarza que en el monte no dejaba de arder, esa zarza era la gloria, la presencia de mi Dios, esa zarza quiero que arda dentro de mi corazón. Esa zarza quiero que arda dentro de mi corazón. Fuego, 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 fuego que no se apaga. Fuego, 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 fuego celestial. Fuego, 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 fuego que no se apaga. Fuego, 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 fuego celestial. Juego que abraza el alma, fuego que santifica, fuego que purifica dentro de mi corazón Juego que abraza el alma, fuego que santifica, fuego que purifica dentro de mi corazón Gloria al Señor para siempre